Gobernaremos el mundo juntos, por siempre, Princesa Pitch Pitch, mi amor, ya con mi estrella no hay error Pitch, yo sé que, gobernaremos al amanecer Pitches, 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 Pitches Yo te quiero Mario, Luigi, Donkey Kong en acción Ejército de cupas no cumplió su función Princesa Pitch, sé que mía serás Y te sabré tomar Pitches, 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 Pitches Piches, wow, yo te quiero, oh, piches, piches Piches, 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 piches Piches